Facundo, querido, ¿cómo le va, Doc? Hola, Pablo, un placer estar en contacto. Igualmente para mí. ¿Cómo lo trata la vida de candidato, doctor, después de trabajar tanto tiempo en algo tan difícil como ser, no solamente médico, neurólogo y tan prestigioso vos aquí en la Argentina? ¿Cómo te trata esta nueva vida? Mirá, Pablo, la verdad que me siento un privilegiado de poder contribuir con mi granito de arena a tratar de poner una nueva agenda en la Argentina, una agenda del crecimiento, del desarrollo y hacer parte de un proyecto colectivo que me excede. Esto no es personal, acá hay una dinámica colectiva que se está generando para salir por arriba a este laberinto en el que estamos cada vez más decadentes, con más pobreza y más desigualdad. Argentina está en una crisis histórica y la verdad que siento que no podemos renunciar a la Argentina, que es tiempo de dar el paso, que miles como yo estamos dando el paso y sobre todo porque no podemos enfrentar esta crisis con las mismas prácticas de siempre, pero conmigo no alcanza, ni alcanza con un partido político, ni con la coalición. Me parece que si la Argentina o los argentinos, los millones de argentinos no entienden que tenemos que encarar el progreso, el siglo XXI que cambió, que hoy se basa en la educación, en la ciencia, en lo que la gente genera, me parece que vamos a quedar más desfasados aún del mundo y los argentinos tenemos que entender que las pandemias cambian siempre a la sociedad, para bien o para mal, depende de nosotros, de la acción colectiva. Y yo escuchaba recién a un oyente que decía, me gustaría que debatan ideas, y es lo que yo quiero, a mí me gustaría que Diego Santilli acepte el debate, sería una lástima que no intercambiemos ideas porque lo que la gente quiere, como recién escuchábamos, es que los candidatos intercambiemos ideas de cómo salir de la peor crisis de la Argentina. ¿Vos querés un debate con Santilli, más allá de lo que propone, por ejemplo, Tolosa Paz, que es contendiente de ustedes? ¿Vos querés un debate dentro de la propia fuerza? Yo quiero debatir con todos, intercambiar ideas con todos. Pablo, me parece muy importante lo que decía, repito, el oyente de tu radio, de tu programa, pero me parece que primero tenemos que debatir con Diego Santilli para que la gente sepa la oposición, las ideas de la oposición, porque si él tiene que acompañarme porque yo gano la interna, va a tener que saber mis ideas, y ver si está de acuerdo, y si él gana, yo voy a acompañarlo y yo tengo que saber las ideas de él. Es muy importante que intercambiemos ideas, y además que demos un salto cualitativo en la oposición para ganarle al quimerismo este año y en el 23. Me parece que la oposición tiene que aumentar, tiene que crecer, tiene que convocar a todos los sectores, a miles de ciudadanos, como está siendo nuestra lista, y sobre todo con una visión de país, que para mí es la revolución del conocimiento, y para todos los que están en la lista, en nuestra lista, que es muy plural, hay peronismo, hay radicalismo, hay pro, hay progresismo, y hay miles de ciudadanos que dan el paso. Estamos todos convencidos y queremos una revolución del conocimiento. Por eso me parece muy importante debatir con Diego Santilli y que acepte intercambiar ideas antes que la gente pueda decidir. ¿Vos propusiste puertas adentro de este debate con Santilli o todavía no? TN me mandó una carta para debatir con él, y nosotros aceptamos, así que estamos esperando la fecha, y creo que ayer estaban organizando un debate, pero no sé qué pasó. Yo estoy dispuesto a debatir porque me parece muy importante intercambiar ideas, que la gente sepa que la Argentina puede tener un potencial bueno si nos unimos, si tenemos una visión estratégica de país, podemos estar mejor, pero la verdad que estamos enfrentando la mayor crisis de la historia, es una crisis de salud, es una crisis educativa, es una crisis psicológica, es una crisis moral, y la verdad que no la vamos a resolver solamente con nombres o con figuras o con logos o con marketing, vamos a tener que discutir cómo adaptarnos a un mundo que cambió, nos guste o no, el mundo cambió, está basado en la educación, en la innovación, en la creatividad de los ciudadanos, y si Argentina quiere competir en un mundo global, vamos a tener que todos volver al colegio, todos educarnos, estimular nuestro cerebro, tener instituciones fuertes, calidad institucional, una economía racional y sensibilidad social. Y bueno, me parece muy importante intercambiar ideas, la sociedad tiene que debatir ideas porque en la Argentina siempre se debate en personas, y lo que estamos acá en este movimiento que estamos generando es para debatir una idea madre, un proyecto colectivo que nos pueda sacar de la decadencia crónica. Se debate mucho, yo coincido con vos personas, y creo que hay algo que te da una ventaja, y es que no formás parte de un pasado, porque todos tienen pasado o presente, los candidatos, la gente dice, bueno, Mánez es nuevo, y noto que vas a exprimir mucho la paso, porque te noto más interesado en la contienda con Santilli, y tal vez postergás la pelea gigante de noviembre con Tolosa Paz, porque me nombrás más a Santilli como contendiente hoy, que a la candidata del Frente de Todos. Mirá, yo quiero ganarle al kirchnerismo, yo no estoy de acuerdo con el modelo kirchnerista del país, que es el modelo de Santa Cruz, la maqueta del kirchnerismo de Santa Cruz, es una provincia rica, con una costa minera impresionante, con turismo, el glaciar Perito Moreno, una de las maravillas del mundo, con minería, y está quebrada en salud, está quebrada en educación, el Estado asfixia todo, no hay actividad privada, y la actividad privada está relacionada con el Estado, hay una justicia adicta, ese modelo está claro, yo no lo quiero, hay que ganarle ahora y en el 21, pero creo que le podemos ganar, y yo creo que nosotros le podemos ganar, nuestra lista es plural, diversa y le puede ganar, pero para eso hay que debatir, y la sociedad tiene que ver que va a haber un salto cualitativo en la oposición que perdió en el 19. Nosotros no podemos decir, acá no pasó nada, ir con lo mismo. Me parece que hay que debatir, hay que debatir, engordar la oposición, hacer un salto cualitativo, por eso me interesa debatir con Santilli, para luego ganar del quinerismo entre todos. Facundo, buen día, soy Mariana Contartesi. Hola Mariana. Daniel Goyán, el precandidato del Frente de Todos, dijo de su persona que no es especialista en salud pública y que nunca le interesó, y que temas como la neurociencia no son temas a debatir en el Congreso, que hay temas de salud pública más importantes. Sí, a mí me gustaría contar quién dijo esto, lo dijo un ministro que gestionó la pandemia y abandonó para ser candidato a diputado en plena pandemia con abrazos y gritos, no cumpliendo las normas que él mismo sugería. Un ministro que nos deja una pandemia en la provincia de Buenos Aires, en la cual murieron 53 mil personas, la mitad, les repito, 53 mil personas, la mitad de los muertos por COVID en Argentina. Un ministro que no mostró datos estadísticos claros en forma actualizada, el sistema estadístico fue deficiente. Un ministro que gobernó como ministro de salud una provincia en la cual no se testió lo adecuado, no se rastreó lo adecuado, no se rastreó eficientemente, no se aisló eficientemente, donde se tomaron decisiones basadas en la evidencia o decisiones no basadas en la evidencia. Un ministro que no contempló la salud mental, el impacto psicológico en todos nosotros de la pandemia, en la gente que estaba empobreciendo, que estaba perdiendo el trabajo. Un ministro que tensionó con sus declaraciones en vez de calmar, los líderes de una pandemia tienen que calmar, no puede llegar más estrés. La verdad que creo que el impacto de la gestión de Goyán en la salud durante la pandemia va a ser de décadas en términos de salud, educativos, económicos y psicológicos. Cristina Kirchner ayer en el acto también se refirió a integrantes de la oposición y pareciera que parte de una de sus frases apuntará usted cuando dice hay candidatos que hacen saltos con la General Paz, pero también candidatos que niegan haber estado con Macri. Mire, yo quiero decirle que el kirchnerismo va a haber gobernado 16 años de los últimos 20 en la Argentina y cada vez estamos peor. Argentina es uno de los países que involuciona sin guerra. Todas las variables económicas, sociales, humanitarias, más de siete chicos, alrededor de siete chicos en el conurbano están cerca de la pobreza o la vulnerabilidad. La mitad de la población es casi vulnerable en la Argentina. Así que me parece que lo primero que hay que tener es humildad y no tener cinismo porque acá van a haber gobernado 16 años de los últimos 20. Así que ese modelo no existe para el desarrollo, para el progreso. Es el modelo que hay que ganarle. Segundo, que yo nací en Quilmes y la Constitución Argentina dice que para ser candidato en la provincia de Buenos Aires se debe tener más de 25 años o haber nacido en la provincia. Así que otros tendrán que explicar la candidatura. En mi caso no tengo que explicar ninguna candidatura y además como médico yo no le escapo al dolor. No especulo con el dolor. Voy al dolor. Y como dijo Pablo, que me conoce de hace tiempo, yo tengo una vida plena como médico, como científico y me involucro porque todos tenemos que dar el paso. La pregunta no es por qué uno se involucra sino por qué no todos nos involucramos, ustedes también todos, porque estamos en la peor crisis de la historia argentina y no la vamos a resolver con las mismas prácticas de siempre, con las mismas fórmulas de siempre. ¿Cómo está su relación con Carrió hoy? ¿Hablan o no? Mire, el 13 de junio, hace un tiempito nada más, Carrió puso un Twitter que decía que celebraba que la Unión Cívica Radical no haya propuesto ser candidato, que el futuro del país estaba en las próximas generaciones y después fui a la casa y tuve una buena charla, pero la verdad que de mi parte no van a encontrar ningún ataque. Yo creo que la Argentina necesita ideas, necesita unirse. Yo creo que si la Argentina no tiene liderazgo que unen a los ciudadanos, no va a tener futuro, por más que haya buenas ideas, necesitamos consenso. Y yo vengo acá para dos cosas, para plantear una nueva agenda, la agenda del desarrollo, de la modernidad, y para tratar de unir a los argentinos, porque esta grieta nos embrutece y la verdad que nos hace más pobres. Las últimas dos a Facundo Manes que está charlando un ratito con nosotros en plena campaña. ¿Superada la interna, ganes vos o ganes Santilli? ¿Van a tener que convivir? Porque lo más probable es que van a tener que confluir las dos listas desde el punto de vista de la expectativa de resultados, compartir afiches, compartir actos, compartir discursos. ¿Cómo te ves en esa otra etapa que puede ser casi inminente? Mira, Pablo, te lo resumo con la primera pregunta. Lo ensamblo con la primera pregunta cuando me preguntaba ¿cómo veías esto? ¿Cómo estabas? Cuando uno se siente parte de un proyecto que lo excede, de un proyecto que es mayor que uno, uno es muy feliz. Y yo siento que estoy en un proyecto colectivo que se generó. Muchos ciudadanos que se quieren involucrar, que están dando el paso con sectores del peronismo, del radicalismo, del pro, del progresismo. Y esto no tiene fecha, lo que estamos generando no tiene fecha de vencimiento ni tiene techo. Yo creo que podemos ganar lo que veo en la calle es una apatía general, pero con nosotros se genera una esperanza justamente porque no venimos a representar las prácticas de siempre y yo creo que vamos a ganar. Pero sea cual fuera el resultado que lo decide la gente, vamos a estar juntos porque el objetivo es derrotar un modelo que nos aleja del mundo, un modelo donde la maqueta de Santa Cruz que va a haber gobernado 16 años de los últimos 20 y cada día estamos peor. ¿Macri tiene que hacer campaña o Macri tiene que quedar como ex presidente del espacio? La gente va a decidir el futuro de Macri y él mismo va a decidir qué quiere hacer. La verdad que mi contribución acá es tratar de ganarle al quinerismo porque con este modelo cada vez tenemos más pobres y más desigualdad y nos alejamos más de la modernidad y para eso hay que tener una oposición amplia, ampliar con miles de ciudadanos que se movilicen, que den el paso como lo estoy haciendo yo y la verdad que estoy contento porque hay muchos, la gente está abandonada, la gente está con miedo, la gente está, la actividad privada está frenada por el Estado con los impuestos, con la burocracia, la gente tiene hambre, no tiene visión de futuro, los chicos se quieren ir. Me parece que los argentinos tenemos un debate más importante del que hace Macri. Me parece que los argentinos tenemos que saber que si no nos unimos y no tenemos una visión estratégica de país, vamos a seguir generando pobres y discutiendo el sur de desarrollo sustentable. Y te hago la última como médico y vos hablabas mucho de la cuestión mental de lo que la pandemia deja porque la pandemia no terminó. ¿Cómo ves a la gente en ese aspecto? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué diagnóstico ves en la sociedad desde el punto de vista mental? Excelente punto, Pablo. Fue una de las decisiones que uno de los temas que me ayudó a involucrarme porque el gobierno, otra equivocación del manejo de la pandemia fue que separó la salud física de la mental. La salud es una sola, no se puede separar la salud física de la mental. La Organización Mundial de la Salud define a la salud como el estado de bienestar completo físico, mental y social. Y acá no se habla de salud mental. Y la gente está estresada, está angustiada, está con síntomas de ansiedad, sobre todo los chicos. Hay cinco grupos, todos tenemos una sensación de pérdida. Todos tenemos una sensación de pérdida, pero cinco grupos son los más afectados. Los chicos están con grados de ansiedad, de estrés, de angustia importante. Las mujeres, porque aumentó el trabajo inequitativo doméstico, la violencia doméstica. Nosotros que trabajamos en el sistema de salud, los pobres y los más ancianos. Y acá no se habla de salud mental. Cuando yo voy al conurbano, las madres vulnerables me dicen, Facundo, no puede ser que hace un año y medio que los chicos no van a clases presenciales. Las clases no solo son para aprender, obviamente son para aprender datos, pero también son para socializar, incluso para comer, para la salud mental. El daño psicológico de un año y medio sin clase va a durar décadas. Esa es una tragedia que la verdad que Goyán va a tener que explicar y el gobierno va a tener que explicar porque la Argentina no se va a poder recuperar con un pueblo deprimido, frustrado, ansioso, que no cree en nada como el pueblo argentino en estos momentos. Facundo, te mando un abrazo grande. Nos vemos en cualquier momento antes de la elección. Que estés bien, ¿eh? Abrazo para ambos.